En el pie del árbol que está junto al río Toda vez se encuentran dos nombres grabados Son los que grabamos el tuyo y el mío Es el lo que queda de nuestro pasado Cada vez que paso me quedo mirando La raíz de fuera del árbol, amigo Donde me sentaba esperarte deseando Que llegas pronto a reunirte conmigo Nada más los nombres quedaron escritos De lo que ese tiempo fue nuestra alegría Cuando fuimos dueños de ese amor bonito Cuando me quisiste y yo te quería Recuerdo que siempre llegabas corriendo Con el pelo sueldo que el aire besaba Mientras de paciencia me estaba muriendo Porque dos minutos más tarde llegabas Fuimos la pareja que más se ha querido Los enamorados que unieran el destino Hoy entre sus brazos nos tiene el olvido Ya no caminamos el mismo camino Nada más los nombres quedaron escritos Pero que ese tiempo fue nuestra alegría Cuando fuimos dueños de ese amor bonito Cuando me quisiste y yo te quería Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video